buenas voy a dejar por aquí las respuestas a las preguntas que me habéis planteado en la pestaña comunidad puse una publicación que ya que había dedicado tags de cine tal de coleccionismo y algún que otro reto cinéfilo pues digo venga a mi comunidad de videojugadores que se me están uniendo las últimas semanas pues digo voy a plantearles que me hagan sus preguntas para que me conozcan un poco más a nivel personal mis gustos mis opiniones y todo eso un poco como referencia y bueno ha dejado un par de días para ellos algunos seguramente se le habrá pasado con comentar alguna cosilla y tal de hecho alguno incluso ha borrado alguna pregunta no sé pero bueno al menos yo aquí no la veo ahora mismo pero en fin voy a empezar a leer vuestras preguntas las que me habéis dejado 37 comentarios en total y en fin voy a ir respondiendo poco a poco a todo lo que pueda y bueno si alguno lo dicho se le ha quedado alguna pregunta que diga hay pues no no me he dado cuenta o tenía que haber preguntado tal y cual bueno no sé seguramente más adelante hago una secuela de esto mismo pero en fin paso directamente a lo que es leer todo esto porque es que si no el vídeo se me va a hacer eternísimo de acuerdo dice así primer comentario por el orden en el que me parece que ahora mismo no sé exactamente cómo valora esto youtube rpg occidentales o rpg japoneses pregunta paga min razón en su respuesta razón en la respuesta y ponga sus tres favoritos por favor es que parece este hombre parece mi profesor de matemáticas pero no lo digo a mal es que es educado te dice que te hace una pregunta pero me hace una pregunta que es de desarrollo con el razón es su respuesta y todo es que me encanta bueno diría que los rpg japoneses pero por una cuestión de hábito personal de acuerdo es que conocí los rpg en base a los juegos de rol por turno japoneses rollo final fantasy todo lo que son de ese tipo siempre he tirado un poco más por ahí de acuerdo no tengo nada en contra de los rpg occidentales lo que pasa que no he estado tan habituado a eso alguno que otros me gusta muchísimo y de hecho las últimas generaciones han salido juegazos impresionantes pero a gusto personal digamos un mismo juego con una misma historia me das una estética u otro yo preferiría la estética rollo anime japonesa la verdad me gustaría bastante más de acuerdo no sé si eso responde un poco a tu pregunta pero bueno lo dicho es una cuestión de hábito personal y en fin una cosa muy muy subjetiva en ese punto pregunta también tres favoritos por supuesto final fantasy 7 el dragon quest no sé si decirte el 8 o el 11 la verdad que tengo sentimientos muy encontrado entre ambos juegos me parecen una maravilla los dos y bueno final fantasy 6 por supuesto final fantasy 6 para mí también es una obra maestra es una obra maestra por decirte algo más alternativo diría quizá el background story es un juego que me dio mucha pena no poder explotar un poquito más porque aquí tuve que jugar al típico juego ese que se me veía en blanco y negro y tal y lo veía en inglés y eso y digo mira es que no yo lo siento pero es que no me estoy enterando de nada aunque me gustaba mucho el estilo de juego y sentó varios precedentes es un juego que está por ahí como como oculto pero eso es una pequeña joya oculta que la verdad me gustaría que comentar y si alguien más lo ha jugado al background story supongo que sí quien sea muy videojugador y le guste mucho el rol seguro que ha tocado ese juego la verdad una maravilla y luego me gustaría jugar ahora el persona 5 y por supuesto me gustaría los xenoblade crónica se lo dicho pero eso ya a más largo plazo de acuerdo vale muchas gracias de verdad por por participar sigo con la siguiente pregunta leandro santiago batista hombre este este lleva varias semanas comentando en mi canal no sé desde cuánto llevas por aquí pero veo que no te pierdes ninguno de mis vídeos de verdad muchísimas gracias por tus participaciones y en fin tus preguntas son primero de toda la colección cual considera que su juego favorito en el fantasy 7 el mejor favorito de todos los tiempos ya no sólo por cuestiones jugables o técnicas o de personajes y tal y cual no no es que también tengo muchas historias personales detrás de ese videojuego de acuerdo para mí es un juego muy 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 importante es muy muy importante más adelante hay preguntas varias que van un poco en la misma línea pero bueno final fantasy 7 sí o sí pero es que ahí el siguiente ya está a una discusión muy lejana y así dudaría pero con final fantasy 7 no tengo dudas formato físico versus formato digital y por qué vale es que aquí diría formato físico no porque tenga nada en contra el formato digital el problema es que cuando tú te metes en la playstation store o en el gol o yo que sé en la isop me encuentro los formatos digitales los juegos en formato digital exactamente al mismo precio que en formato físico y digo pero tío que pierdes ya ya de entrada estás perdiendo la caja ya de entrada la nintendo la microsoft la sony de turno ya no tiene que estar pagando distribución que si tú estás pagando los servidores y ese tipo de cosas que a muchos se los olvidan pero no es ni de lejos lo mismo no es ni de lejos lo mismo y no sé para eso prefiero tener directamente una propiedad tener algo en mano que aunque me quede sin internet me quede sin yo que sé sin eso pues poder jugarlo así es que no sé por eso siempre siempre he preferido el formato físico por ese tipo de cosas hasta que no bajen los precios no podré decantarme nunca por el formato digital y por eso esas maravillas que estoy hablando últimamente de lo que me parece xbox porque te está ofreciendo una fórmula digital barata que ya sí me renta eso ya sí me renta a tener juegos digitales aunque te los puedes cargar y tener ahí pero bueno al fin y al cabo no tienes lo que es la cajita y todo eso pero en fin no sé por eso digo que el formato digital todavía le queda un poquito pero si va en esa línea va por buen camino género o género favorito generoso género favorito quiero decir diría el rol por turno por supuesto como he comentado al compañero diría pues estrategia estrategia o los juegos de estrategia clásica vista cenital visto desde arriba controlar a un grupo de personajes y tal y construyendo casitas y todo eso ese tipo ese tipo de juego a mí siempre me ha gustado no todos no todos pero es un género que cuando dan con la tecla yo cojo un juego de esos y digo aquí me quedo aquí me plantó lo demás hágase paso también por supuesto los juegos de acción aventura en tercera persona a mí ese tipo de juego me encanta me encanta pero desde mis inicios como videojugador y ya está ya está muchas gracias de verdad por participar bien aquí alexander matera después de mucho pensarlo aquí van las preguntillas primera pregunta si tuvieras que quedarte con un videojuego exclusivo de cada marca con cuál te quedarías este estás complicada estás complicada diría que de nintendo quizá ahora si hablamos de exclusividades actuales diría que con el super smart bros más que nada por las horas de juego que me puede dar y eso yo planteo esto muchas veces en plan te quedas en una isla desierta y tal tienes aunque tengas internet y todo eso pero sólo puedes quedarte con uno de cada marca pues diría ese sobre todo por el número de horas que me puede dar no porque considere quizá que sea el mejor juego es que también lo dicho de nintendo me quedan un montón de cosas que jugar pero por ahora diría quizá el super más bros luego lo que son y vamos a decir son y diría quizás el spiderman en cuanto a diversión aunque considero mejor juego quizá el god of war o incluso lucharte podrían considerar lo mejor o el orizón 0 down pero voy a decir el spiderman en cuestión de lo que es diversión de lo que es ponerme a viciarme y divertirme estar ahí dice juego y que bien me lo estoy pasando quizá diría el spiderman y luego en cuanto a lo que es microsoft diría el forza orizón 4 que es un juego que de verdad tengo unas ganas de tenerlo en mi colección pero vamos ese aunque esté en el gamepad es que yo lo quiero tener en formato físico es que en serio a ver exclusiva de cada marca segunda pregunta que me hace si pudieras crear un videojuego te diesen la oportunidad de hacer uno sería exclusivo de alguna consola a multiplataforma lo haría multiplataforma a ver si yo soy desarrollador de videojuegos lo que querría es que ese juego llegase a la mayor cantidad de gente posible y además que así también ganaría yo más pasta leche pero bueno es que en general no soy muy favorable a lo exclusivo aunque entiendo por qué existen pero yo lo haría multiplataforma y dice dentro de esa pregunta a qué género pertenecería el por qué y en qué se basaría la historia con prega complica pregunta sabes que es lo que haría yo un juego de estrategias como el ace of mythology pero es decir la premisa me gustaba pero no la ejecución la ejecución de ese juego a mí me pareció que crezco de un poco desastre un poco un poco caótica en serio a mí a mí me gustaba mucho como lo planteaba mitología de diferentes culturas y tal reunidas en un juego de estrategia rollo ace of empires aunque hubiera puesto yo que sea un poco más interfaz el tipo de juego que era ace of empire 2 quizás más modernizado por supuesto pero no sé perfeccionar un poquito más eso porque a mí me gusta mucho lo que es la fantasía la mitología ya de estrategia pues no sé siempre me ha faltado ese pequeño juego de estrategia que sea también de fantasía que tenga mucho mito y tal quizá alguno incluso aunque son una idea muy alocada un juego de estrategia con diversos personajes de videojuegos que bueno dentro de yo que sé de una misma franquicia como ha hablado de final fantasy de tal pues hacer un juego de estrategia de eso de acuerdo más o menos iría por ahí sé que es un poco raro pero bueno no sé cosas mías gracias por la pregunta dice así luca massimiliano hombre tú también estás bastante presente y activo te compraría el xbox one x ahora que su precio ha bajado a 300 euros dólares según la zona y siendo la consola más potente de esta generación y la única en 4k la pregunta es que me lo estás poniendo a huevo es decir la más potente la esa es que el problema se llama series x que sale a final de año si series x no saliese a final de este año si ahora cogen y me dicen que series x se va a finales del 2021 se iría por la xbox ya que incluso estando las series x es que me tienta un huevo comprar esa videoconsola de verdad me tiento una barbaridad no sabes cuánto tío pero bueno me tengo que contener porque es que ahora encima tengo mucho videojuego que comprar de nintendo de sony tal y muchos que pasarme que es que incluso ahora teniendo mucho tiempo no me estoy viendo saturado de videojuegos esperarías al año que viene para comprarme series x gracias hemos tenido que haber leído el comentario completo pero bueno ya te he respondido a todo de verdad muchísimas gracias por participar a ti también matías sandoval este hombre lleva también bastante tiempo por mi canal muchas gracias por participar dice así buenas saludos desde chile aquí van mis preguntas que te pareció la lily insulation es que no no me lo quiero comprar porque es que lo provendemos lo jugado con un amigo y es que en serio es que es que es un atajo de nervios ese juego es un atajo de nervios es que de verdad yo ya es verdad que hay mucha gente a la que no entiendo que dice no es que no puedes cargarte al alguien y no sé que a ver la idea del juego es que es acojonante y la inteligencia artificial del bicho ese es que acojona pero literalmente en serio es impresionante uno de los juegos de no sé es que es un primera persona que de verdad me angustia muchísimo no soy muy de primer juego de en primera persona pero ese juego en particular es que me pone muy nervioso no me lo compraría porque sé que no lo terminaría de disfrutar a largo plazo quiero decir en segunda pregunta dice experiencia más aterradora jugando un videojuego de terrores el proyecto 0 2 es de verdad yo cuando jugué a ese juego su día estaba acojonado porque lo que tarda es en preparar la cámara ves que el fantasma es a lo mejor se te sale de plano que se te acerca que no seguir el acojonen absoluto que yo tuve con ese videojuego no lo he tenido nunca jamás ni con alguien insolation y con otra cosa muy parecida que hicieron precisamente en el resident evil 2 remake con mister x lo que pasa que sale de manera más limitada es casi como el alien quizás no tan inteligente y sobre todo que no tiene acceso a todas las habitaciones y eso pero es que sigue siendo el mismo tipo de nervios por ahí también estaría el resident evil 2 remake tengo pendiente jugar al tercero que tiene pinta de ser bastante acojonante pero bueno en este caso diría el project 0 2 de acuerdo algún juego desde ahora la life que recomienda yo es que esta franquicia la dejé bastante pronto de acuerdo era el típico que veía siendo muy niño tirando adolescente y eso que decía el juego de las chicas sexys pues pues lo jugué en ese momento y después ya le perdí un poco el hilo de acuerdo también jugué hace poco a la demo que no sé si era del 6 del 5 del 6 que está para la playstation 4 y tampoco me llamo demasiado que quieres que te diga no sé no no he terminado nunca de casar con ese juego tiene la fama que tiene por lo que la tiene pero bueno recomendaciones que no te puedo hacer ninguna lo siento pero muchas gracias por participar cine cool hombre aquí viene de mi otro lado del canal dice así las pelis sobre videojuegos en general son malos bueno general si no te voy a quitar la razón las cosas como son pasa lo mismo a la inversa no es decir adaptaciones del cine videojuego hay muy buenas adaptaciones el problema es que han dejado de hacerlas ese es el problema que ahora adaptar star wars es hacerte hacerte un battlefront o un lego el lego es lo más cercano que hay a adaptaciones hoy en día del cine al videojuego y la verdad son adaptaciones graciosas buenas pero he hecho en falta que el juego sea directamente esa película que no sea un lego genérico pero extrapolado a esa temática ese entorno esos niveles que son correspondientes diferentes escenas de la película hecho un poco de menos eso en el mundo de los videojuegos porque ha habido como dices en la siguiente pregunta algún videojuego de películas favoritos pues por ejemplo me gustaba mucho en su época la amenaza fantasma que era un juego hiper bugueado pero bugueado a tomar por saco pero es que me gustaba mucho esa película de star wars en su día y me inflé a jugar ese videojuego también al jedi power battles es que encima tenía sus opciones a punta para de cada cosa los que hacían de disney en la mega drive como el rey león todo eso luego también el solo en casa que era un juego que a mí de niño me maravillaba a mí el solo en casa me maravillaba para la mega drive luego es que había un montón había muchísimas adaptaciones de videojuegos por aquella época y es una pena de verdad que se haya perdió todo eso al final hacen juegos basados en esos universos pero sin tener que ver con una película concreta y hay un poco me tira para atrás recomiendas algún videojuego sobre esas películas pues algunos de los que he comentado pero es que hoy en día lo dicho es que tampoco hay tan gran cosa de hecho se está haciendo ahora cada vez más a la inversa el cine necesita más las historias de los videojuegos enhorabuena por los 3000 suscriptores un saludo crack muchísimas gracias de verdad dice mario carlos hernández viendo la potencia de las nuevas generaciones acabo de decidir mis dos siguientes compras aunque acabo de comprarme una switch y estoy eligiendo un pc de gama es de media gama perdón para jugar al resto creo que acabaremos todos teniendo un pc y jugaremos a través de servicios tales como steam mi pregunta es crees que se acerca al fin de las consolas debido a su evolución notable y en esta última generación que está por venir no no yo lo siento pero creo que no mientras las consolas siguen siendo rentables sobre todo por lo que toca nintendo son y tal porque son y digamos no es microsoft en ese sentido no tiene ya una base en el pc que tiene un poco de ahí eso le viene bien a los desarrolladores pero a las marcas en sí mismas ya no les conviene ahora decir adiós a las videoconsoles mucho menos con las cifras de venta que estamos viendo son y lleva más de 100 millones de consolas vendidas switch están batiendo absolutamente todos los récords está por ver lo que hará microsoft la siguiente generación pero aún así con el tema de las suscripciones se está hinchando no creo que ni que esta siguiente generación sea la última quizás sea una generación diferente que las consolas evolucionen a mantenemos la consola pero vamos sacando versiones mejoradas de lo mismo o te yo que sé cambian componentes o cualquier tipo de cosas eso sobre todo creo que lo va a poder hacer muy bien series x no sé ya pero lo dicho no creo que las videoconsolas peligren al menos a medio plazo muchas gracias por la pregunta dice así pedro rodríguez sánchez hombre semos me puedes hacer una recomendación porfa me recomiendan más el battlefront 2 o el dark soul 3 la pregunta es que es mortal a ver para mi gusto personal ninguno lo siento es que ni he casado nunca con los battlefront y el dar solo es que son juegos que me sacan de quicio lo siento mucho me sacan de quicio me prestaron los tres primeros dark souls para para jugarlos y tal y digo no lo siento pero pero es que no es que no lo siento mucho es que son son un tipo de juego los souls y eso que nunca he terminado de encajar por eso me estoy resistiendo un poco a comprar el blood board porque sé que al final voy a decir es un juegazo todo lo que tú quieras pero a mi gusto personal ese tipo de juego no me entre lo siento llamadme que lo típico de es que me gustan los juegos masticados y ese tipo de cosas pero lo siento es que no he terminado nunca de casar en lo que son los battlefront sobre todo el battlefront 2 con lo que hicieron con el tema de que prácticamente o juegas online o te puedes aburrir hasta más no poder la verdad me parece un poquito triste y no sé la verdad que yo creo que estuvieron muy mal estuvieron muy mal no sé pero lo dicho es cosa mía ya es que también son dos estilos de juego muy diferentes ya depende de tus gustos prioritarios es decir prefieres el reto tipo dark souls o prefieres las grandes batallas y eso que son una cosa más estándar que puedes jugar de manera más casual al dark soul no vas a poder jugar de manera casual una vez te lo pases yo creo que vas a poner punto y final definitivo así que por ahí quizá tendría battlefront 2 para que te dure más muchas gracias por la pregunta dice así kilian muñoz qué te parece la saga final fantasy y cuál es tu favorito lo ha respondido más arriba final fantasy es mi saga favorita de videojuegos y mi favorito por supuesto es el final fantasy 7 según seguido el final fantasy 6 manda sonora favorita del mundo de los videojuegos del final fantasy 7 también pero por poner algo alternativo voy a hacer la del primer metal gear que me encanta me encanta la banda sonora del metal gear me gusta mucho las bandas sonoras de los devil mccry de todos de todos me parece una pasada cuál es el exclusivo de nintendo sony microsoft que me ha marcado o gustado pero es que esto es muy relativo exclusivo de ahora del pasado y tal aquí es que no sé muy bien qué responder te he dado antes un poco los exclusivos de la actualidad con los que me iría quedando en cuestiones de diversión así que no sé no sé si aquella respuesta que di antes te servirá para esta pregunta de acuerdo muchas gracias igualmente dice así kevin un primera pregunta algún juego extremadamente popular o aclamado que no te llame la atención o simplemente no te guste a ver que no me llame la atención en general no sé si es muy popular algo suele tener voy a elegir el hijo legends voy a decir el fortnite y voy a decir yo que sé por decir algunos más diferentes el de festraming no considero que ninguno de esos juegos se me lo ha jugado al hijo leyes ha jugado un poquito al fortnite he jugado al de festram diner lo típico es la típica demo que te ponen en buena típica demo el típico juego de prueba que te ponen en las tiendas y eso pero poquísimo y no me convence no me convence lo siento mucho yo estoy esperando que ese juego baje quizá jugando el juego más perseguido y eso pues pues se acabe teniendo un poco más de chicha y lo que son lo dicho el hijo leyen y tal me parecen muy buenos juegos pero prefiero alejarme también un poco de ese tipo de juego porque son juegos los que les tienes que dedicar mucho tiempo no puede si coges un día y dejas de jugar al día siguiente ya todo lo que esté jugando a tu alrededor son diez veces tú y eso la verdad que ese tipo de juegos al final me acaba frustrando un poquito y un poco por donde no juego demasiado ese tipo de juegos vale dice así cuál es tu personaje femenino favorito de los videojuegos voy a decir regina del dino crisis regina nadie me parece uno de los mejores personajes femeninos que se ha hecho en la historia de los videojuegos ya gusto personal me gustaría de hecho que se hiciera un remake del dino crisis 1 y del 2 el 3 que lo aparten como como si no existiera y luego pues diría iris de final fantasy 7 por supuesto vale alguna pregunta más te gustan los rpg de ser así cuáles son tus favoritos de esta pregunta lo dicho ya se la respondí al primero en el primer comentario muchas gracias nuevamente por participar dice albertor del 97 dice así primero así rápidamente cuál es tu favorito favorito de cada consola que hayas tenido joder la pregunta esta es que es mortal así rápidamente joder esto lo digo a bote pronto igual me preguntas otro día y cambio completamente de opinión mega drive voy a decir el sonic o alien storm es que lo dicho tendría que pararme a pensar mucho la primera playstation diría final fantasy 7 por supuesto cual vino después la playstation 2 voy a decir no sé el devil mccry voy a decir el devil mccry o quizá el primer god of wars que es muy difícil decir esto de primera es así tendría que pensármelo mucho 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 sobre todo la playstation 2 que es impresionante luego no sé de la de lo que fue la gamecube que jugué muy poco así ahí diría el metal gear solid twin snakes pero claro es que me estás preguntando favoritos a bueno pero que no sea aunque no sea exclusivo no sé luego lo que es la equipo 360 es que también jugué muy poco esa videoconsola y tampoco podría coger y decirte ahora uno de golpe playstation 3 god of war 3 la wii el red steel 2 es que tampoco lo dicho es que ahora mismo pararme a responder todo esto esto es mortal lo siento mucho pero es que esto tendría que dedicarle un vídeo a casi cada consola para poder decirte cuál es mi favorito es muy difícil responder a esto luego cuál es tu género de juegos favoritos ya lo dicho las preguntas anteriores terceros si tuvieras que quedar solo si te tuvieras que quedar solo con los videojuegos o solo con las películas cuáles elegirías en plan si le dije videojuegos las películas nunca hubieran existido y viceversa es una pregunta un poco cabrones tanto campeón y tanto el cine me quedaría con el cine yo lo siento mucho pero los videojuegos me han gustado casi toda mi vida ha habido una parte de ellos que hubo una temporada en la que dejé totalmente los videojuegos así que el cine me ha gustado desde siempre el cine es que nunca ha habido un momento en el que diga paso del cine de los videojuegos y así que por ese lado tendría que dejar a un lado los videojuegos y tuviera que elegir entre los dos pero eso no va a pasar dice así el siguiente jose m podrías hacer un 2 días de exclusivos de toda la historia de este mundillo entre playstation aquí voy nintendo esto en un vídeo es que demasiado hacer un 2 días de exclusivo de toda la historia del mundillo esto tendría que dedicarle un vídeo aparte a ver si puedo hacerlo intentaré si me acuerdo responderte a este mismo comentario pero haciendo un vídeo porque es muy muy complicado sería un top personal supongo no cuál crees que es la mejor y peor consola en exclusivos la mejor en exclusivo yo creo que en nintendo lo que es la switch digo actualmente si te refieres actualmente o de toda la historia pero actualmente diría que es la switch y la peor quizá diría la xbox de acuerdo no creo que ninguna tengan más los exclusivos pero ahora mismo de lo que conozco de lo que conozco porque xbox por desgracias no he podido conocer tampoco demasiado pues lo dejaría sin nintendo xbox se quedaría en medio playstation raúl candelón hombre este colega mío este colega de mío de aquí de málaga te prometo que voy a ser bueno sí 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 después de la serie de final fantasy 7 remake cuál crees que sería el siguiente que necesita un remake de la saga para mi gusto el final fantasy 6 es un juego que creo que se está cayendo mucho en el olvido salvo para los videojugadores más clásicos pero bueno cualquier final fantasy del 9 para abajo es decir el 10 no necesita ahora mismo un remake la verdad bajo mi punto de vista no lo necesita pero del 9 para abajo de cualquiera que hicieran sería maravilloso sería estupendo segunda pregunta algún exclusivo de la xbox one que te hubiera gustado jugar en tu playstation 4 el forza horizon 4 sin duda alguna tercera no sé si lo habrá dicho ya en algún vídeo vuelvo a preguntar cuál es el juego que te hizo más los videojuegos el primero el juego que me hizo más los videojuegos en general lo que pregunta te introdujo en el mundo y no tiene que ser el que más me haya gustado a ver seguramente sonic lo que pasa que yo me introdujo muy progresivamente cuando vino la megadrive teníamos un pack de seis juegos y tal que me venía que si el estribo reis el sino vi el columns y ese tipo de juegos al final fue entre uno y otro al sonic le tengo mucho cariño pero más adelante creo que me hacen una pregunta sobre eso espero que te haya servido la respuesta pero es que fue muy progresivo quizás que me marcó mucho lo dicho ya es una pregunta completamente diferente dice así david cardona que opinas de final fantasy 7 remake y de los remakes en general no he jugado todavía el final fantasy 7 remake salvo a la demo quiero terminar unos cuantos juegos antes de empezar ese porque si no es que ya ahí cuando yo empiece el final fantasy 7 remake se van a acabar todos los demás así que de los remakes en general creo que son necesarios hay un montón de juegos que de verdad me gusta que la generación actual es lo empiecen a conocer aunque sea gracias en los remakes y si van en la línea del final fantasy 7 remakes y van en la línea del resident evil 2 remakes y de ese tipo de juegos me parece estupendo crees que deberían de tener el pre el mismo precio que un juego normal si si el juego ha cambiado lo suficiente si es decir ahora en cambio si me sacas el crash bandico don medievil me lo sacas el juego que es tal cual pero con gráficos nuevos y quizá un poco que mejoras algo la movilidad y eso pues yo ahí sí pienso que deberían de bajar un poco los precios digo si son exacta exacta exactamente los mismos juegos pero no si no si es aunque sea el el resident evil 3 que se quejan mucho de la duración porque dura cuatro o cinco horas y digo pero a ver que el juego lo han creado completamente nuevo lo han creado todo está rediseñado absolutamente todo jugabilidad y absolutamente todo no es como el crash que los botones están en el mismo sitio y casi todo se utiliza igual pero bueno yo yo sí estoy de acuerdo con que tengan los precios de salida si los juegos son completamente nuevos y saludos desde colombia un saludo a toda colombia y cuidaros mucho de verdad gerardo eliel rodríguez cerrato me pregunta hola se mona aquí van mis preguntitas jugaste al de witcher 3 qué opinión merece para ti lo ha jugado muy poco por desgracia tengo todavía la señora duda de si comprarlo para switch o comprarlo para playstation 4 sé que en playstation 4 se va a ver mucho mejor que va a tirar todo mucho mejor pero es que me pone mucho jugar ese juego en portátil no sé lo sé la verdad que me llama mucho el juego me gustaba me gustaba lo que pasa que lo he dicho es un juego de esos que dedica tu vida tienes que echar ahí un montón de horas como cuando he cogido el celda breath of the wild es en plan juego de hecha horas 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 y horas y estoy siendo prudente con ese videojuego porque sé que como me enganche también se acabaron muchos otros juegos así que segunda pregunta jugaste alguno de los fables sí pero ahora mismo no te puedo decir cuál es que ahora mismo no caigo a cuál fue uno de la 360 lo jugué con un amigo y la verdad me gustaba bastante y de hecho dices que suena uno para la nueva generación efectivamente sería uno de los que iría sí o sí de salida vaya no me hables por facebook ahora de verdad no me hables por facebook ahora dice así porque crees que ubisoft no ha vuelto a anunciar un nuevo splinter 3 el splinter 3 es que es una saga que empezó ya muy eclisada por metal gear todo el mundo incluso yo caímos en decir a otro que quiere ser como metal gear y no se le dio la oportunidad que merecía al tiempo jugar esos videojuegos en lo que fue la colección que sacaron para playstation 3 y dije joven pues estos juegos molan estos juegos molan creo que hubo uno un exclusivo para 360 si no recuerdo mal que también estaba muy bien pero no sé no sé realmente es que creo que esta saga ya de por sí nació con siempre a la sombra de otra y siempre le ha costado mucho salir adelante tuvo un nicho bastante grande de jugadores pero no sé por qué ubisoft ha acabado renunciando la verdad muchas gracias por las preguntas dice así el hijo de snake este hombre me encanta también me comenta mucho últimamente dice saliste en first days que yo recuerde no puntuación del god of war 4 supongo que el de la playstation 2 es de playstation 2 playstation 4 bueno supongo que te refieres mejor dicho al god of war y no al guías of war al guías 4 bueno god of war 4 le pondría entre un 9 9 y medio para mí una obra de arte que quizá para terminar de ser perfecto redondo quizá debería haber tenido alguna bajada de ritmo menos pronunciada es que hay unas bajas de ritmo de ese juego exageradísimas pero lo dicho es algo muy personal no es algo que digamos objetivamente creo no 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 para mí el juego casi de 10 casi casi de 10 puntuación de la trilogía del señor de los anillos de las películas o de los juegos de que salieron para la play 2 bueno de la película la comunidad del anillo un 10 las dos torres quizá un 9 el retorno del rey 9 9 y medio por ahí iría la cosa una obra de arte esa saga es una obra de arte gracias majo gracias a ti buen hombre 10 así oscar guilla pepsi o coca cola últimamente pepsi pero no me gustan los refrescos de en serio no me gustan los refrescos de gas pero bueno coca cola 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 cao perdón cola cao o no es que aquí haciendo patrocinio de coca cola 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 cao o no es que diría cola 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 cao pero para mí son 50 50 que quiere que te diga mario o sony hombre una pregunta sobre videojuegos es broma coño pero diría sony 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 yo lo siento mucho por el fontanero pero es que crecí con megadrive así que no puedo ser objetivo ahí dice así lucas javier galleguillos la playstation 4 la recomendarías en pleno 2020 seguirán sacando juegos y es una buena inversión espero que lo leas un saludo semos la recomendaría si tienes como poco como poco 3 4 juegos que te interesen muchísimo muchísimo que solo puedas jugar en esa consola de acuerdo luego depende de tu disposición económica diría espera playstation 5 ya que estás digo si lo que te interesa son juegos exclusivamente de playstation espera playstation 5 que dicen que va a ser retrocompatible con al menos lo que son los exclusivos de la 4 va a ser retrocompatible pero como eso ya es una cosa tan aleatoria no sabemos tampoco gran cosa pues no sé pero si te gustan mucho algunos juegos y le tienes ya muchas ganas pues hay ofertas buenísimas de playstation 4 y a día de hoy es una consola que te va a ofrecer un catalogazo impresionante el catálogo que tiene exclusivo y no exclusivo lo incluyo todo el catálogo que tiene playstation 4 es de los mejores catálogos que se ha parido en la historia de los videojuegos ahora algunos se agregará un poco lo que es este comentario que acabo de hacer y dirá ah pero después dice que los mejores exclusivos son los de nintendo si si los mejores exclusivos son los de nintendo ahora el catálogo en general que tiene playstation 4 es de los mejores catálogos que os podéis echar a la cara lo digo así y tener una playstation 4 en pleno 2020 pues que creo que os digo va a salir más barata y vais a tener un montón de juegos ya para jugar y muy muy baratos de acuerdo luego por lo dicho tienes la opción de que si no son exclusivos y tal los que quieres jugar mayoritariamente pues tienes la xbox que te va a salir todo más barato porque tienes lo del game pass y eso y por una pequeña cuota pues no te vas a tener que estar dejando 20 euros aquí 20 euros allá todos son ventajas en ese sentido así que lo dicho ya depende mucho de si quieres exclusivos o no o de la disposición económica que tengas para comprarte una nueva videoconsola a final de año de acuerdo buena inversión es seguro porque juegos tienes para vamos para aburrirte no lo siguiente dice la su que bueno cuáles han sido los juegos de tu vida los que más están marcados en diferentes épocas máximo 5 interesante pregunta interesante estás complicada voy a decir el primer sonic voy a decir el ace of empires 2 por la cantidad de horas insana que le eche a ese videojuego voy a decir otro ordenador el world's armageddon world's al de los gusanitos ese juego a mí es que me encantaba para mí ese juego era la puñetera hostia ese juego fue de los primeros que me engancharon es decir de estar ahí metido esto creo que lo preguntaba ante raúl de estar ahí metido 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 pero no parar de jugar el world's armageddon sin duda y por supuesto final fantasy 7 ya de lo que son las generaciones de juegos así 3d y todo eso y lo más cercano quizás voy a decir lo más cercano el primer de big mccry a mí ese juego fue ya lo que me hizo ya del todo amar ese tipo de juego acción tercera persona y tal a mí ese juego me encanta el primer de big mccry de acuerdo pues ahí van cinco juegos que me han marcado mucho y seguramente los que más habrá alguno que otro que me haya dejado lo dicho un poco bote pronto pero bueno empieza así a adolfo mancera por cierto muchas gracias la suya los demás por las preguntas que te hace decidir comprar o esperar por un juego que ha salido al mercado y tiene un precio elevado con cuál está pasado un saludo esperar vamos a ver esperar si es un juego que sé que voy a jugar en un periodo de un mes o pocas semanas me lo compro de salida si es un juego que quiero ya ya ahora mismo va a ser llegar a casa abrirlo y jugarlo y pasármelo entonces si lo compro de salida si es un juego que a lo mejor digo por ejemplo me va a pasar con el resident evil 3 de mil le tengo muchísimas ganas pero es un juego que puedo dejar pasar no es un juego que me urja ahora mismo porque de hecho del propio resident evil 2 todavía puedo conseguir un montón de cositas y puedo seguir exprimiéndolo y así no tengo tanta necesidad de acuerdo muchas gracias también por el comentario dice de cuántos gigas me compro la tarjeta s de esto la pregunta víctor arranse para nintendo switch tarjeta sd te diría la de 128 pero si o si es decir si te vas a comprar una tarjeta ya tira por lo más alto que nunca nunca más te vuelves a tener que preocupar de comprar otra tarjeta con esa te va a dar para un montón de tiempo si juegas a juegos en formato físico entonces ya ni te cuento si lo juegas todo en digital ya tendrías que comprar bastante pero te da lo suficiente de acuerdo pues vale dice van evilín van evilín me suena que me comentas bastante últimamente no sé si he pronunciado bien tú nick pero bueno bueno se me da la oportunidad de hacer una pregunta para la plataforma de sony para la plataforma de sony primera pregunta que hace porque si su mando dualshock 4 tiene la tecnología giro no lo utiliza para los shooters y solo los juegos como el maravilloso gravity rush es que a ver eso no es problema de sony eso el problema de cada desarrolladora que decide si un juego no vale la pena desarrollarlo profundizar tanto en el desarrollo como para utilizar la función del mando el problema también es que el dualshock 4 la verdad para mí es un pedazo de mando yo no lo infravaloro como hace muchísima gente me parece un mando espectacular no utiliza demasiadas funciones como debería lo que es la pantalla táctil eso es que yo casi no lo utilizo en ningún juego eso es casi un botón más es como el botón select de los mandos anteriores de la play y luego lo que es el la salida de audio esa pues aparte del turnrider y un poco el de las sofás es que en el resto del juego un poquito un poquito en el orifón 0 down pero es que en el resto es que casi no tiene utilidad no sé que hay muchas funciones de ese mando que no se están utilizando pero bueno lo dicho eso es cosa de desarrolladores sony ahí te da las opciones sony ahí lo hace bien para mí son y ha hecho muy buen mando el tema es que los desarrolladores preparan los juegos para eso y segunda pregunta si los jugadores de esta plataforma refiriéndose sony se consideran tan hardcore porque sean más porque usan ayudas de apuntado como la ralentización de giro tal y cual no sé que no sé cuánto que usan el asistente quiere decir a ver es que eso es mucho generalizar es decir no todos los que utilizan plataformas no todos los que utilizan la playstation utilizan el auto apuntado y ese tipo de cosas habrá comunidades que lo utilicen más y utilicen menos pero bueno hardcore es que ya digo en todas las plataformas os vais a encontrar a jugadores que digan que son los más pros que son los números uno que sólo no sé cuánto después son unos fantasmas pero es que eso no es un problema sólo de sony lo que pasa que son y como es la consola que más bueno la marca que más consolas ha vendido pues es ahí un poco donde hay mayor cantidad claro a mayor cantidad de consolas por mayor cantidad de cafres pero lo dicho eso es un mal endémico de todas las consolas de acuerdo vale muchas gracias por las preguntas interesante debate se podría formar ahí dice así cuál es tu opinión sobre la psp ps vita y 3ds la psp para mí es una de las mejores portátiles que ha jugado en mi vida sino quizá la mejor si quitamos nintendo switch como portátil exclusivamente nintendo 3ds no la he podido jugar apenas yo lo que tuve fue la nintendo de ese estándar de acuerdo para mí un vídeo consola impresionante la 3ds mejora un poco todo eso no aprovechó del todo la tecnología del 3d al menos por lo que yo he visto no todos los juegos utilizan esa funcionalidad prácticamente la 2ds prácticamente una 2ds simplemente que tienes ahí la opción del 3d pero bueno me parece también una muy buena videoconsola de hecho me gusta que recupero muchísimos juegos de nintendo clásicos y otros no tan de nintendo los ha recuperado y que sigue incluso sacando juegos bastante modernos los sigue sacando sus propias versiones para mí me parece una genialidad de vídeo consola la 3ds a día de hoy por algo se está vendiendo tanto todavía es meritorio es muy meritorio lo que es la psp vita pues la portátil más desaprovechada de la historia de los videojuegos la más desaprovechada un muy mal planteamiento de sony en ese sentido quiso sacar una portátil muy potente pero es que a la vez también dejó de sacar juegos para ella cuando vio que claro se tenía que disparar mucho el precio de la consola y tal yo la tuve me gustó mucho y en fin crees que vale la pena comprar alguna de esas tres hoy en día si la encuentras nueva así sobre todo la psp si no encuentras nueva nueva que eso sea funcional pues si la psp porque tienes un catálogo buenísimo y que más lo puede conseguir a muy buen precio y la 3ds 3 cuartos de lo mismo la psp vita ya no tanto la psp vita es que tienen un catálogo muy limitado te gustan los juegos de móviles y si es así cuáles son me gustan los juegos tipo casos clans y todo eso la verdad que me gustan bastante lo que pasa que intento quitarme de ellos porque como esté también con los móviles ya me da me da un algo me da un algo que opinaba la exclusividad de los juegos en consola deberían de seguir existiendo los exclusivos a ver yo por mí no es decir a mí me gustaría tener la play o me gustaría tener la nintendo me gustaría tener la xbox y poder jugar a todo es que sería lo ideal para cualquier usuario es que que alguien me diga que dice no no prefiero que haya exclusivos y prefiero no poder jugar a otros juegos no no o tener que comprarme diferentes consolas yo como usuario prefiero que no haya exclusivos ahora entiendo la existencia de los exclusivos tienes que llamar la atención de alguna manera porque si no todo se van se basaría en el rendimiento de la consola y a partir de ahí ya tienen mucha batalla perdida es que en serio tú imagínate nintendo sin exclusivos tú imagínate playstation sin exclusivos es que al final que te motivaría a comprar una consola u otras que se acabaría al final la consola que ganas una generación haría desaparecer prácticamente las demás consolas salvo que se ocurren una consola de rendimiento mejor y así acabaría de perder un poco el sentido y sí que se podrían extinguir las videoconsolas eso da por un vídeo aparte también muchas gracias por la pregunta muy buena dice así ángel jesús martín soto hombre 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 quienes vengáis del apartado de cine de coleccionismo suscribió al canal de este hombre que es un puñetero máquina dice así juego doblados en versión original versión original sin problema ninguno si son doblados tipo metal gear el primer metal gear estupendo yo estoy acostumbrado a ver todos los juegos subtitulados desde hace muchísimo tiempo así que yo por eso no tengo problema pero con doblajes así como el de alfonso bayes y tal yo firmo los doblajes con esos no con el del control dice así multijugador o modo historia depende qué juego depende qué juego y en general me gusta mucho jugar a mi bola me gusta jugar solo pero con los juegos a los que le he divertido más en toda mi vida ha sido cuando estado con colegas al lado lo que pasa que el multijugador ahora ha evolucionado un poco a cada uno en su casa jugando online y para mí pierde esencia porque soy un poco viejete en ese sentido pero bueno quizá me quedaría un poquito un poquito más con modo historia pero los multijugador me gustan muchísimo también no es que aquí lo he dicho un poquito más pero porque mis juegos favoritos final fantasy 7 y demás son modo historia pero bueno consolas genéricas supongo que de sobremesa o portátil portátil me gustan pero las sobremesas de calle de calle las sobremesas de calle muchas gracias jesús por participar dice así jeffrey jeffrey germán si creo que lo he leído bien woods dice así prefieren los exclusivos de playstation o los servicios de xbox igual consideres que sea el mejor es que uno de los servicios de xbox es específicamente meterte un montón de juegos infinitos te da para jugar un montón es que eso como servicio es incomparable es decir los exclusivos de playstation me gustan más que los exclusivos de xbox pero es que xbox me está ofreciendo más catálogo a menor precio así que es que no hay color lo siento mucho lo he dicho como exclusivos prefiero los de la play pero es que si ya me pones los exclusivos al lado de un servicio me quedo con el servicio sin lugar a dudas si es la primera vez que una persona se cumple una consola nueva generación por cuál debería ir depende el tipo de jugador que seas quieres juego de muchas horas y lo que quieres es entretenimiento más casual más rápido te no sea algo más sencillo intento si quieres un catálogo variado tal y cual con exclusivos muy muy puntero por supuesto playstation si quieres ya tener muchos juegos si quieres disfrutar de un catálogo inmenso y no gastarte demasiado xbox si lo que es si el problema es el dinero xbox con nintendo te vas a dejar una pasta con playstation te vas a dejar una pasta pero con xbox es con la que menos y con la que más vas a jugar sin duda así que quizá diría que si os vais a meter en nueva generación apostaré por xbox es lo que voy a hacer yo 10 así de gamer este hombre también me ha contestado últimamente bastante 10 así mis preguntas van dirigidas sobre la posición que está tomando se está tomando en el mundo de los videojuegos la primera pregunta es tú que has tenido la mayoría de consolas son y las he tenido todas las he tenido todas 10 así crees que en la actualidad esta compañía tenga la misma visión que la división de playstation se refiere le pregunto más debajo le pregunté si se refería a sony o a playstation son la primera playstation se refería a la primera playstation que si en la actualidad la compañía tiene la misma visión que entonces pues no no tienen la misma visión tu sensación actual de la compañía va un poco acorde a esta pregunta es decir la primera playstation innovó bueno quiso revolucionar mejor dicho revolucionó sacando los cds pronto y saliendo adelante a toda hostia a toda hostia con el tema de los cds y lo hizo estupendamente bien ganó de calle por un montón de cosas pero lo de los cds fue clave la segunda playstation pues al menos se apuntó al tema del dvd y tal y también salió bastante bien la consola en general aunque es verdad que se infravaloró mucho lo que fue la brincas y otras consolas que convivieron con ellas pero en general la idea de la consola para mí era estupenda y sacaron un catálogo de juegos sacaron un catálogo de juegos la play 2 es que cuando me hablan ahora de los exclusivos digo la play 2 pero a la época de play 2 cerraros esa época antes de que perdiera todos los exclusivos que tenía prácticamente todos antes de que los perdiera iros a esa época de verdad es que era impresionante playstation 3 al menos se apuntó a la era del blu ray y todo eso y quiso hacer una consola con componentes muy buenos al menos quiso ser mejor en algo tuvo ambición pero luego lo que es el catálogo me empezó a fallar un poco y playstation 4 ha ido a consola barata y no ha innovado en nada donde está el 4k me vas a decir no pues la playstation 4 pro eso no es 4k nativo ahí se han quedado atrás es que se están quedando atrás en lo que hacían ellos muy bien al principio que era apuntarse a las nuevas tecnologías lo han perdido lo han perdido están perdiendo la carrera pero por unos cuantos metros de distancia por desgracia insisto por desgracia dice así la segunda pregunta cuál crees que sea el elemento más importante para una consola moderna elemento más importante para una consola moderna la fiabilidad y el catálogo pero moderna o antiguo para la consola siempre fiabilidad que la consola no se te escacharre no me pase no me haga un xbox 360 por así decirlo por decir un ejemplo bastante claro no me no hacerme un playstation 3 fat no hacerme eso fiabilidad primer lugar porque esa esa generación a mí me mató del todo y luego por supuesto el catálogo es que se sucede siempre lo importante y con catálogo no digo exclusivos digo los juegos en general que te ofrecen y en eso entrar retrocompatibilidad así que eso siempre es importante poder jugar a catálogos más antiguos en tu consola moderna no tener que desperdiciar esos juegos esos gastos que ya te has hecho y desde así la tercera pregunta que desarrolladoras de videojuegos tendrán más importancia en la siguiente generación de consolas no tengo muy claro pero a ver nintendo de calle eso lo tengo seguro que nintendo si no es la más importante va a estar en las más importantes por supuesto siempre está por ahí ubisoft buggy soft en este caso que lo tonto si tienen mucho error a los videojuegos pero se harta nada a vender se hartan a sacar juegos lo mismo pasa con electrónica que lo dicho por muchos fallos que tengan por mucho micropago vital siguen siendo referencia siguen siendo referencia no ni cap con ni ninguna de esas va a vender lo mismo nunca y luego ya que ojalá resurja resurja alguna como konami que si está en cuanto a valores y eso está muy bien la compañía pero le falta yo que sé volver un poco a aquella época de los silent hill de todo eso de su juego de konami que decía sale un juego de konami sabes que vas a por calidad pero bueno sigo más adelante dice así faina castro pregunta cuál es el peor juego según tu opinión al que has jugado al barbie cabalga y juega pero es que eso no tengo ninguna duda de verdad no me preguntes por qué tuve que jugar a ese juego pero es que es que en serio encima es que lo tuve que jugar horas encima es que lo tuve que jugar horas pero bueno quizás sí de de romper es que esa pregunta me ha matado cuál es para ti el mejor god of war y por qué diría el primer god of war pero es una sensación muy personal el inicio que tiene el ritmo que tiene de juegos verdad que cada god of war sólo ha respetado mucho el arranque que tiene el primer god of war es que eso es eso es una obra de arte eso es una obra de arte qué opina de que los juegos actuales sean tan caros y además te cobren por los dlc es una estafa me parece una vergüenza me parece una coña de muy mal gusto yo siempre con los dlc suelen esperar esperar a que estén tirados de precio porque es que sé que me están capando los juegos muchos juegos son descaradísimos que los dlc estaban preparados para el juego principal pero bueno y qué opinas sobre que sea obligatorio el pago para usar el servicio online también una puñetera estafa porque en el pc eso no hace falta porque en una consola así yo ya pago un internet para que tengo que pagar aparte otro servicio de verdad lo saca cuarto esto yo y eso va a lo dicho por cualquier compañía que haga eso que ya son todas aunque cobren cobren más cobren menos a partir de que cobras un céntimo ya para mí es una estafa aquí pregunta otro aunque bueno este ya este ya lo respondí en un vídeo que ve porque defiendo xbox y tengo playstation nos invito a que paséis por ese vídeo dice así irra 007 que ojo te gustaría probar de xbox por supuesto joder es que probar a bueno que no haya jugado hombre el hellblade 2 que está por salir por supuesto el fly simulator y alguno de esos y el nuevo ori lo quiero jugar hay unos cuantos que quiero jugar de aquí pues que ahora mismo tendría que hacer una enumeración bastante larga 10 así rpg gamer 02 que saga de videojuegos marcó más tu infancia y que te hizo fan y que te hizo fanático de estos mundillos final fantasy sin lugar a dudas luego quizá no sé la saga sonic no lo voy a meter como saga porque a mí fue principalmente el primer juego aunque me gusta la saga pero principalmente es el primer juego pero como saga como saga final fantasy esta pregunta te la hago para saber que te hizo ver la magia y aprendizaje la cultura estilo de nos transmite los videojuegos no sé qué fue un poco eso es que como saga como saga en sí misma final fantasy es que a mí me gusta mucho lo que es el estilo fantasía y todo eso me hizo amar también los juegos de rol me hizo amar los juegos que tienen historia así que no son juegos simplemente el arcade de ir hacia adelante golpear enemigos coger puntitos y eso que eran mis juegos favoritos de la época de la mega drag es que eso era prácticamente lo que había pero ese ese juego fue para mí el que me marcó el antes y el después de acuerdo el final fantasy 7 junto con todas la franquicia salió un final fantasy era eso todo lo demás fuera dice así ben vargas márquez qué cosas deberían aprender los jugadores de la vieja escuela a los de la generación actual y viceversa a ver lo de la vieja escuela lo que deberíamos de aprender es un poco más aceptar el juego digital el juego online pero principalmente lo digital que hay mucho miedo al formato digital yo lo he dicho ya el formato digital tiene el problema de los precios pero realmente hay mucha gente que de verdad se asusta por el formato digital y para mí debería de ser un poquito más afectado sobre todo en el momento en el que te hagan mejores ofertas de acuerdo no pasa nada por tener juegos en formato digital y lo digo yo como ferviente amante del formato físico y lo de la generación actual pues aprovechar la generación que están viviendo de consolas porque es que hay de todo hay de todo esta generación yo insisto debe de ser de las mejores de la historia sino quizás la mejor deberían de aprovechar un poquito más y no ceñirse a los 45 juegos ultra populares con los que os bombardé la publicidad pero bueno el vídeo se me ha hecho muy largo que disfruten mucho de los videojuegos próximamente quizá haga otro de estos y en fin no sé si fragmentar este en dos partes creo que no pero bueno espero que os haya gustado que os haya sido útil para conocer un poquito más y en fin nuevamente os invito a que disfruten mucho de los videojuegos hay que dolor de garganta un saludo